para iniciar esta conferencia con dos aspectos claves. El primero es que quiero decir que es una investigación que todavía está en curso, que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Texas, y que consiguiendo los resultados que vamos a ver son preliminares y esperamos poder tener unos resultados a finales de año muchísimo mejor. Debido a los problemas actuales que hemos tenido con la pandemia, no hemos podido acceder directamente a los laboratorios a seguir haciendo las investigaciones. Segundo, quería decir que esta conferencia va a estar dictada de forma más dinámica y didáctica para que todos podamos entender y para que podamos entender los conceptos que voy a estar tratando el día de hoy. Empezando por la definición de relaves y colas, y según hemos estado investigando, decidimos que por comodidad vamos a trabajar con la denominación de colas, no relaves. Entonces, voy a explicar el porqué y cuáles son las implicaciones que esto conlleva. Entonces, bueno, inicio la presentación dándole gracias también a mi profesora Kathleen Smith, que es la que he estado también pendiente y a cargo de todos estos desarrollos que hemos logrado a través de la parte ambiental y la parte social, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, mi investigación es la geopolimerización y la reutilización de colas para materiales de construcción, implicaciones ambientales y las implicaciones sociales. Bueno, esta va a ser la agenda que vamos a tratar hoy. Hoy voy a tratar de explicar un poquito el propósito de esta investigación, para qué la hicimos, con qué fines tiene o cuáles son los imposibles desarrollos que se pueden tener hoy en día, qué son las colas, para qué funcionan o de dónde provienen. Obviamente vamos a hablar del mercurio y sus implicaciones y ahorita les explico el porqué. También vamos a hablar de unos conceptos de ingeniería ambiental, que son los modelos conceptuales de sitio y para qué están definidos. La geopolimerización como tal, que el proceso, vamos a hablar del proceso, de lo que implica y de los diferentes aspectos físico-químicos que se deben de tener en cuenta para desarrollarlo. Vamos a hablar de los protocolos ambientales y sociales, que son muy importantes y la clave de esta investigación. Y a lo último, quiero hacer una reflexión muy importante con respecto a lo que estamos viendo hoy en día sobre los desechos. Pues vamos a hablar de desechos. Por último, unas cuantas referencias. Listo. El propósito de esta investigación principalmente se enfoca en tres aspectos. El primero es poder desarrollar alternativas ingenieriles para que le puedan ayudar a la minería a pequeña escala y la minería artesanal a desarrollar nuevas alternativas económicas. Esto es demasiado importante porque el enfoque de esta investigación es poder ayudar a los pequeños mineros y a los mineros artesanales que solo han podido tener un estilo de vida durante toda su vida, valga la redundancia. Entonces, la idea es darles alternativas diferentes basados en el hecho de que la minería es su actividad principal y que la minería va a seguir siendo importante para el desarrollo de estas comunidades y el desarrollo del país. También vamos a tratar de ampliar el espectro en la disposición de desechos de la minería. Esto es supremamente importante porque la idea es poder alcanzar una sostenibilidad y vamos a hablarlo más a fondo a final de la presentación. También, obviamente, queremos generar unos procesos sostenibles ambientalmente y que puedan así ayudar al desarrollo de la minería a pequeña escala, la minería artesanal y, ¿por qué no?, minería también a gran escala más adelante. La idea, como les digo, nos vamos a enfocar en la minería artesanal a pequeña escala, las implicaciones que esto tiene y lo que se ha venido desarrollando en el mundo. Entonces, empezamos por las colas. ¿Qué son las colas? ¿O a qué les llamamos colas? Las colas o los relaves, como ya les había dicho, vamos a ver ahora en adelante a trabajar la terminología colombiana. Las colas son los desechos generados de los procesos metalúrgicos y generalmente están asociados a un material fino. Un material fino, me refiero a unas arenas demasiado, demasiado finas y que tienen altos contenidos de cuarzo. También tenemos diferentes, esta composición de estos desechos de la minería o estas arenas, varían en su composición y esto es debido a sus tipos de menas y a sus composiciones de deformación. También tenemos que, es importante mencionar que las colas de relaves de minería a pequeña escala y de minería artesanal están expuestas a ciertos elementos que vamos a tratar también dentro de esa investigación. Pero es importante también aclarar la importancia de la minería a pequeña escala y la minería artesanal dentro de los procesos productivos de los países y a nivel mundial. En este caso es un estudio del 2003 en el que dice que el 20% de la producción global de oro se vino derivada de la MAPE, minería artesanal a pequeña escala. Bueno, aquí vemos dos cuadritos. En estos dos cuadros lo que nos interesa a nosotros es analizar cuáles son los tipos de minerales que nosotros podemos encontrar en estas colas o en estos desechos mineros. Tenemos cuarzo, tenemos feldespato potásico, tenemos plagioclasa y diferentes metales que vienen asociados a su génesis, a su formación. También tenemos otros elementos o ya los elementos químicos como tal, tenemos muchas cantidades de oxígeno, aluminio y sílice. Estamos hablando que el cuarzo es un silicato, entonces va a tener altas concentraciones de sílice y de aluminio, lo cual va a ser beneficioso para el proceso de geopolimerización que vamos a ver más adelante. Ahora, como son desechos de la minería, es importante analizar cuáles son sus implicaciones. En este caso vamos a hablar del mercurio y cómo se relaciona el mercurio con estas colas o con estos desechos. Resulta que el mercurio es un metal, todos sabemos que el mercurio es un metal y tiene unas características físico-químicas muy particulares. Por muchos años la minería artesana a la pequeña escala ha utilizado el mercurio porque con él, gracias a sus afinidades con el oro, logra atrapar el oro fácilmente, lo cual genera un proceso muy fácil y económicamente viable para ellos, pero que trae unas implicaciones. Dentro de sus propiedades físicas, dentro de sus propiedades químicas, está su punto de fusión, su punto de ebullición, es decir, el punto en el que... Perdón, José, perdón. Es que alguien metió la presentación y cambió tu presentación. Por favor, vuelvan a colocar. Listo. Ok, listo. Entonces, el mercurio tiene sus propiedades, tenemos el punto de fusión, el punto en el que pasa de sólido a líquido, que es muy bajo, estamos hablando de menos 38 grados centígrados, y el punto de ebullición en el que pasa de líquido a gaseoso, que es 358, 356, 358 grados centígrados, lo cual es muy bajo para ser un metal. Entonces, esto genera unas ciertas dinámicas interesantes dentro de la actividad minera. También es importante analizar las implicaciones que el mercurio trae. Entonces, el mercurio puede estar en el ambiente de tres formas diferentes, como elemento metálico, un elemento de la paraperiódica, también como un mercurio inorgánico, y también como mercurio orgánico. Estos procesos se generan, y ahorita vamos a ver cómo es el ciclo del mercurio, gracias a unas relaciones químicas o unas reacciones químicas que se generan dentro de los ambientes en los que está expuesto el mercurio. Es importante también aclarar que el mercurio, cuando es mercurio inorgánico, tiene una alta solubilidad en el agua, lo cual va a beneficiar su transporte. Beneficiar en el sentido de que va a ser mucho más fácil su movilidad, pero va a ser, por ende, mucho más perjudicial para nosotros dentro del ambiente. ¿Cuáles son unas de las tantas, o uno de los tantos efectos que tiene para la salud? Primero, el mercurio metálico, en general, daña los sistemas nerviosos, afecta a los sistemas nerviosos, daña los riñones, y en muchos casos genera daños en el sistema inmune, es un neuroreceptor, entonces afecta también la parte del cerebro y problemas cognitivos. Pero entonces, vamos a trabajar cómo es que funciona el mercurio y cuáles son las implicaciones ambientales del mercurio. En esta gráfica, nosotros podemos ver que tenemos la tierra, la atmósfera, y el mar. Resulta que el mercurio, cuando está en estado metálico y se quema en los procesos de minería a pequeña escala y artesanal, el mercurio se evapora y va al ambiente. En el ambiente es muy fácil su movilización. Como hecho curioso, todos los seres humanos diariamente estamos expuestos a unas cantidades mínimas de mercurio, pero es porque ha estado siempre en el ambiente y está circulando en el ambiente por todo el mundo. Debido a sus procesos climatológicos, el mercurio puede depositarse en suelos. Esto hace que el suelo absorba el mercurio y lo movilice a través de las reacciones químicas que les mencioné anteriormente y hace que se vuelva muy, muy fácil que el mercurio atraviese el suelo hasta llegar a fuentes hídricas o acuíferos. Ya estando en el agua, vuelve a ser muy, muy movible y puede terminar en los ríos, en los mares, o vuelve a revolutilizarse con los procesos atmosféricos. ¿Qué pasa? Hay tres diferentes categorizaciones de producción de mercurios, por así decirlo. La primera es la antropogénica, o sea, la que se genera por los procesos humanos, entre ellos está la minería a pequeña escala. También están las emisiones naturales que se generan por procesos de magmatismo, de todos esos procesos que la Tierra misma hace. Como sabemos, el mercurio viene de un mineral, el sinabrio. Entonces, también a través de esto y de destrucciones volcánicas, pues tenemos también en cuenta las emisiones de mercurio. Otro aspecto importante es la reemisión de lo que ya está en el ambiente. Y esto también, esto contribuye a que vuelva otra vez y genere un ciclo en el ambiente. Entonces, el mercurio es muy, muy, muy escurridizo. Entonces, le gusta siempre estar en el agua, en el suelo y en el aire, lo cual genera ciertos inconvenientes para los seres humanos y para la vida como tal. Uno de los casos particulares es el mercurio orgánico que se hace a través de procesos de metilación. Los procesos de metilación se hacen por lo general en sedimentos y a través de bacterias el mercurio se convierte en metilmercurio. Esto es altamente tóxico y se biomagnifica en la cadena alimenticia. Es decir, un pez que consume metilmercurio se le va a almacenar y el otro pez que come otro pez va a ir aumentando su cantidad de metilmercurio. Al final, los seres humanos terminamos comiendo los peces y que nos generan muchísimas afectaciones afectaciones a la salud. ¿Qué pasa dentro de los procesos de ingeniería ambiental y de los procesos de remediación de sitio? Se habla siempre de unos modelos conceptuales. Estos modelos conceptuales son representaciones gráficas de lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar o de los problemas a los que estamos expuestos. En este caso, es una representación un poco pintoresca, pero que nos ayuda a analizar cuáles son los procesos de movilización y los procesos socioambientales a los que queremos llegar para poder tener en cuenta que esta reutilización de las colas sí se lleve a cabo. Entonces, tenemos plantas de procesamiento al lado izquierdo, tenemos una pila de este material que es ya desperdicio de mina y debido a los procesos de meteorización, este material empieza a lixiviar aguas o componentes de las colas de relave, de las colas que pueden causar problemas. Esto termina yendo a fuentes hídricas como ríos o se empieza a infiltrar a acuíferos o a aguas subterráneas, lo cual genera los procesos de movilización que ya hablamos. Al lado izquierdo, tenemos a lo que queremos llegar. Nosotros, como ingenieros, la idea de hacer todos estos procesos es determinar que sean sustentables en el tiempo y que no perjudiquen la salud más de lo que lo está haciendo. Entonces, a través de los procesos de geopolimerización, nosotros pretendemos ayudar al medio ambiente. Uno, tratando de impedir la movilidad del mercurio en el ambiente y segundo, que el mercurio que se pueda generar o la exposición al mercurio que se pueda generar una vez se hayan desarrollado los procesos de construcción o de reutilización de colas no generen daños para la salud. Entonces, aquí vemos que se pueden utilizar estos procesos de geopolimerización para la construcción de ladrillos, para el pavimento de vidas y como agregados para cementos. en este caso, vamos a enfocarnos mayoritariamente en los ladrillos. ¿Por qué? Porque los ladrillos vienen a ser un aspecto importante que nos pueda nosotros ayudar a darles los objetivos que inicialmente planteamos para la investigación, ayudar a las personas con alternativas económicas diferentes y que sean viables dentro de la perspectiva sustentable. Entonces, vamos a hablar ahora de la geopolimerización. La geopolimerización es un proceso químico alcalino, se desarrolla a altos pH, alrededor de 12, es inorgánico y nos permite generar estructuras con propiedades muy parecidas a los cerámicos, pero a bajas temperaturas. Y esto lo que nos hace generar una matriz amorfa de sílice y de aluminio. Como lo vimos inicialmente, las colas de relaves tienen en gran cantidad sílice y aluminio, lo que beneficia considerablemente o lo que se puede considerar como materia prima para los procesos de geopolimerización. ¿Qué pasa con los procesos de geopolimerización? Ellos tienen unas características que se deben cumplir para poderlos desarrollar. La primera, tiene que tener unas relaciones de sílice y aluminio. Es decir, que la misma cantidad de sílice y la cantidad de aluminio tengan una relación en este caso, pueden ir en una relación del 1 al 3. y si podemos ver en esta imagen a la derecha es una estructura que se genera que genera tetraedros con siempre oxígenos compartiendo las estructuras de sílice y aluminio. Esto es muy importante porque esto nos da diferentes tipos de geopolímeros. Entonces, tenemos los policialatos, los policialatos silosos y los policialatos disilosos. Lo único que varía en ellos es la configuración de la sílice y aluminio y cómo está dispuesta esta dentro de la estructura que se forma. Una de las principales características que deseamos medir con estos procesos es poder determinar de que estos procesos de geopolimerización cumplan con una resistencia a la compresión favorable para los procesos que se desean obtener una vez hecho este proceso de geopolimerización. que en este caso son los ladrillos. Entonces, la idea es poder generar resistencias a las compresiones entre 5 y 20 megapascales que son viables. Hay otros procesos de geopolimerización que no utilizan las colas de la minería pero utilizan cenizas volantes o otros productos que hacen parte de procesos metalúrgicos. Estos productos o estos geopolímeros que vienen desde esta perspectiva pueden alcanzar resistencias a la compresión muchísimo más altas estamos hablando de 50, 60, 70 megapascales pero también son productos que uno cumplen con ciertas características químicas y segundo que son demasiado finos lo cual favorece una mayor área relativa de una mayor relatividad en el área específica en el área superficial específica entonces estos procesos hacen que sea muchísimo más fácil alcanzar estas resistencias a la compresión tan alta que es lo que necesitamos si estamos pensando construir algo con estos ladrillos aquí podemos ver algunas de las propiedades y ahorita les explico un poco más con respecto a la imagen entonces en las propiedades que es lo que nos determina nosotros el por qué elegimos la geopolimerización es que se desarrolla rápidamente sus propiedades físicas y sus propiedades mecánicas es decir puede alcanzar rápidamente resistencias a la compresión dentro de los rangos que ya mencioné segundo tiene una alta resistencia al ataque ácido y esto va a estar demostrado por los testeos ambientales que vamos a hablar después porque es importante que nosotros garanticemos que los que está saliendo lixiviado de esos ladrillos si sale algo no sea no sea maléfico para el ambiente segundo puede servir como aditivo tercero puede servir como aditivo en agregados y una de las grandes y más importantes características es que trata de inmovilizar sustancias tóxicas en este caso nosotros estamos hablando del mercurio pero asociado a estas colas también tenemos plomo arsénico cobre que son metales que en altas concentraciones pueden generar gran toxicidad en el ambiente y en los seres humanos entonces la idea y gracias a la estructura que anteriormente vimos es poder generar o encapsular dentro de esas estructuras tetraédricas iones de mercurio que puedan quedarse atrapados ahí y no puedan ser movilizados en el ambiente ¿qué pasa? dentro de dentro de esta imagen que vemos es un microscopio a SM y aquí podemos ver que en la parte superior las formas o las estructuras que se generan son muy granulares dentro de los procesos de geopolimerización cuando estamos desarrollando en el laboratorio el proceso nosotros tenemos que generar unas presiones de formación porque eso nos va a ayudar a nosotros a generar las estructuras que vemos en la esquina inferior derecha en esa en esa en esa en esa imagen en particular podemos ver unas estructuras que son menos granulares lo cual les beneficia muchísimo a la hora de aumentar la resistencia a la compresión ahora vamos a hablar de la fabricación de los geopolímeros y lo vamos a comparar con el proceso convencional de la fabricación de ladrillos ¿por qué? porque eso nos va a dar una ventaja comparativa en este aspecto entonces tenemos que los procesos convencionales de producción y fabricación de ladrillos tenemos la preparación que va desde la selección de arcillas y limos hasta el moldeado en el cual se pasa por una extrusora en la extrusora se genera el molde o se genera la forma de ladrillo con ciertas cantidades y porcentajes de agua después se va para el secado para poder retirar el agua en exceso que hay dentro de la estructura el secado está alrededor de 80 grados centígrados y luego pasamos a la cocción la cocción se da a temperaturas de más de 900 grados centígrados lo cual genera primero la resistencia o las propiedades físicas de los ladrillos y segundo también está generando altos contenidos o altos consumos energéticos debido a la alta cantidad o a la alta a la alta temperatura que se debe llegar para poder generar los las propiedades físicas para los ladrillos a diferencia de los geopolímeros la preparación en la preparación también debemos activar las colas porque necesitamos que empiecen a reaccionar la sílice y el aluminio que hay dentro de ellas con los diferentes componentes alcalinos en los que estamos generando los geopolímeros también hay que generar unos procesos de compresión y secado que se hace dentro de la preparación después pasamos al moldeado y por último tenemos el secado y esto es una clave importante que dentro de los procesos de los geopolímeros el secado se hace en temperaturas relativamente bajas estamos hablando de temperaturas de 100 a 105 a 110 grados centígrados entonces cuando hacemos la comparación entre temperaturas de 900 y el consumo energético que se necesita a comparación del secado vemos que hay una gran reducción en temas energéticos para la fabricación de estos geopolímeros ahora sí cómo nosotros podemos testear o cómo podemos nosotros desarrollar unas alternativas que nos permitan entender cómo va a afectar eso al ambiente en un futuro entonces una vez nosotros desarrollamos los procesos de geopolimerización nosotros necesitamos demostrar desde la parte ambiental y desde la parte de salud que no van a representar un riesgo más grave porque cuando desarrollamos procesos de estos necesitamos mostrarle a las comunidades que son procesos que se pueden llevar a cabo que pueden construir una escuela o que pueden generar instalaciones sin riesgos a que las personas que están habitando o visitando esas instalaciones se vean expuestas a contenidos altos de estos elementos que representan un riesgo para la salud entonces tenemos tres protocolos estos tres protocolos son desarrollados por la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos la EPA y con estos protocolos lo que nosotros pretendemos es determinar la movilidad de las sustancias peligrosas una vez desarrollado el proceso tenemos el T-clip que tenemos es el SPLT y tenemos el LEAF entonces con el T-clip lo que nosotros necesitamos o bajo las condiciones que lo estamos haciendo es bajo las peores condiciones que se pueden presentar para el uso de estos ladrillos esto implica la trituración de los ladrillos formados a partir de geopolímeros al hacer esto estamos garantizando de que relativamente hay una mayor área superficial y que van a estar expuestos a mayores cantidades de ácido que es el cual que es bajo el cual se trabaja en el T-clip todos estos procesos son de elixiviación y el T-clip inició como un proceso para determinar las capacidades peligrosas que tienen los ciertos minerales o ciertos materiales cuando son depositados en los vertederos entonces muchas personas inclusive acá en Estados Unidos se hace mucho este tipo de muestras para poder determinar si un material que va a ir a dar un vertedero es tóxico o no puede representar un problema para la salud y para los las plantas de tratamiento que hay en estos vertederos segundo el la el SPLP este es un proceso mucho más real no trabaja con concentraciones ácidas tan bajas y permite analizar el ladrillo como una sola entidad entonces es como se vería reflejado dentro del ambiente el IF es una metodología es un poco más compleja pero ella trata también de tener diferentes aspectos en cuenta para poder desarrollar los estos análisis nosotros en su momento estamos trabajando con el TICLE porque es bajo las peores condiciones posibles podemos podemos pensar de que una vez desarrollados los procesos de construcción y pasen los años se demuelan entonces como podríamos nosotros garantizar de que una vez se hagan estos procesos o pasados los años no van a representar un problema para la salud dentro de los protocolos de salud también es muy importante entender esto ¿por qué? porque nos afecta directamente a todos entonces ¿cómo podemos nosotros garantizar de que lo que estamos desarrollando no va a ser un problema para la salud? entonces en este aspecto trabajamos bajo el supuesto de que son sustancias no cancerígenas y empezamos con el coeficiente de peligro el coeficiente de peligro lo que nos relaciona es la ingesta diaria promedio que se puede obtener estando en contacto con estos con estas estructuras que formemos y la dosis de referencia la dosis de referencia es una dosis que se genera bajo la la agencia de protección ambiental de acá de los Estados Unidos y lo que da esta dosis de referencia son estándares de cuál es la mayor cantidad que puede percibir una persona sin que se vea afectada a su salud estas dosis de referencia salen de las curvas de dosis de respuesta que generan todos los epidemiólogos en las cuales se hacen los experimentos respectivos para determinar cuál es la concentración de un contaminante que nosotros como humanos podemos tolerar estas dosis de referencia están estandarizadas y están bajo un sistema que se llama IRIS de la autoridad ambiental de los Estados Unidos también la ingesta diaria es una fórmula es una ecuación que relaciona la concentración de ladrillos la frecuencia el tiempo y la duración de la exposición y un peso corporal promedio el peso corporal para adultos es de 70 kilogramos y para niños es de 20 kilogramos entonces bajo esta ingestadera promedio esta ecuación nosotros podemos garantizar que se cumplan los estándares cómo podemos nosotros garantizar o cómo podemos nosotros determinar la concentración de polvo de ladrillo que se puede desprender o las concentraciones que puedan haber en estos momentos estamos desarrollando unos modelos matemáticos que nos permitan a nosotros calcular la concentración en los diferentes puntos de un sistema cerrado y cómo esto puede afectar la salud entonces la idea es generar unos modelos que nos permitan calcular la concentración de polvo de ladrillo de polvo que se pueda desprender o polvo que pueda haber en el ambiente en general este coeficiente es una división nos va a dar valores mayores a uno menores a uno siendo menores a uno los que nos beneficien a nosotros y siendo mayores a uno los que en realidad están generando problemas dentro de la salud entonces tenemos dos protocolos de testeos tanto ambientales como de salud para poder determinar cuáles son las importancias la importancia dentro de dentro de la reutilización de colas de desechos de minería bueno cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener de esta investigación primero necesitamos tener una validación técnica para la producción de materiales de construcción a partir de las colas entonces necesitamos determinar si técnicamente es posible eso es lo que estamos haciendo en estos momentos estamos desarrollando los procesos de geopolimerización y los procesos de 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 testeos ambientales y y de salud para poder determinar si es viable o no técnicamente hay otro factor muy importante que hay que considerar y es el envejecimiento de las colas tenemos que en las en las comunidades mineras hay pasivos ambientales de hace muchos años que la idea es poder reutilizar es poder darles una disposición final como ladrillos como agregados para cemento o como pavimento pero nosotros afortunada y desafortunadamente a la vez contamos con que el el envejecimiento en las colas disminuye la cantidad de mercurio ¿por qué? por debido a los procesos que ya mencioné de filtración o de evaporación el mercurio presente en las colas va perdiendo va perdiendo su concentración esto beneficioso en el sentido de que para los para la reutilización de las de estas de estas colas no vamos a tener esa gran cantidad de 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 contaminantes pero ya sabemos que lo que no está ahí está en otra parte en el ambiente que puede generar daños también necesitamos entender las implicaciones que conlleva esto para las comunidades y las interacciones con el ambiente como les mencionaba uno de los aspectos más importantes de la reutilización de las colas es poderle dar a las comunidades y dar a estas personas que solamente muchas veces han tenido una sola soporte económico que es la minería darle otras alternativas obviamente y ahí viene el último punto poder entender las implicaciones de escalamiento como nosotros podemos pasar de los procesos que se hacen técnicamente en un laboratorio a procesos que las comunidades efectivamente puedan desarrollar y ahí vienen las implicaciones entonces necesitamos empezar a aplicar los estudios que realizamos eso está eso está eso está claro eso es importante necesitamos empezar a desarrollar procesos que las comunidades y que las personas puedan desarrollar e ingeniamos necesitamos reducir la contaminación ambiental mediante prácticas con menos consumos energéticos y menos liberación de contaminantes al ambiente esto es una de las grandes implicaciones que esto puede tener es tratar de ayudar al medio ambiente a reducir un poco su contaminación encapsulando esos contaminantes en estructuras que no los permitan movilizarse y obviamente generar alternativas económicas en estas comunidades también implica unos riesgos uno de estos riesgos y uno de los más importantes podemos generar unas exposiciones muchísimo más prolongadas a estos contaminantes entonces por eso vienen los protocolos necesitamos asegurarnos de que no pase y indudablemente también podemos generar movilizaciones de estos contaminantes al ambiente en diferentes formas entonces tenemos que asegurar de que lo que se desarrolle sea acorde a los procesos entonces ahora sí ya para concluir un poco la charla de hoy quiero hacer una reflexión la imagen no se ve muy bien pero es importante que nosotros entendamos esto de la industria minera bueno dentro de los procesos que nosotros como humanos desarrollamos en este sistema cerrado que es la tierra generamos y desechamos de los procesos que extraemos de la tierra alrededor de ciento punto ciento dos punto tres billones de toneladas son de procesos que los humanos desarrollamos son procesos de extracción de comercialización y de producción que pasa en esta gráfica vemos una una entrada a mano izquierda y una salida a mano derecha y tenemos un pequeño círculo en la parte de abajo lo que queremos llegar o a lo que tenemos que apuntar como como seres humanos es a una economía circular no una economía lineal como la tenemos en estos momentos dentro de estos procesos la mayoría de recursos que se ingresan son de extracción y esto cumple el noventa y tres billones de toneladas dentro de esta extracción tenemos extracción de recursos como de recursos fósiles como el gas el petróleo el carbón también tenemos extracción de recursos de biomasa y tenemos la minería la minería tiene unos ingresos de arenas gravas arcillas de alrededor de 41.8 billones de toneladas anuales de procesos metalúrgicos tenemos 10.6 billones de toneladas pero lo que estamos reciclando como seres humanos no es ni el 10% de lo que estamos ingresando al sistema es decir más del 90% de lo que estamos produciendo se está yendo o se está desperdiciando ¿qué pasa con esto? este estudio es muy interesante porque este estudio lo desarrolló una firma en Noruega para el foro económico mundial en el 2016 y esta gráfica la presentaron ellos en los cuales decían la importancia que tenemos nosotros como personas y factores de cambio entonces de los procesos que generamos dos tercios del desperdicio que se genera se va a fuentes que no podemos recuperar ambiente aguas mares suelos y el otro porcentaje va a dar a a vertederos o a incineración solo el 10% de esos 102 billones de toneladas que ingresan solo el 10% va a dar a estructuras duraderas con estructuras duraderas quiero decir cemento o construcciones carros casas y como lo digo solo el 10% se revesicula entonces en realidad esto es una es una importante reflexión de la cual quería hacer y un llamado a que todos como seres humanos o como ingenieros o como personas que trabajan en diferentes aspectos tratemos de generar otras culturas de consumo muchos de estas personas comentan que uno de los principales es arrendar y no comprar o reutilizar y no botar son frases que pueden generar mucho impacto ya que muchos de los materiales que estamos produciendo se están desperdiciando entonces esto se relaciona directamente con la investigación que estamos desarrollando porque la idea es poder generar alternativas de disposición diferentes a las que hay actualmente bueno con esto termino la conferencia estas son algunas de las referencias hay demasiados textos y demasiados artículos que hablan sobre estos procesos pero la idea es poderlos trasladar de lo que se habla en el laboratorio a lo que se puede desarrollar para las comunidades antes de las preguntas me gustaría invitarlos a la próxima conferencia que va a ser dentro de dentro de ocho días esta misma hora va a estar presentando la ingeniera Carolina Navia ella es actualmente estudiante de Colorado School of Minds y también va a estar trabajando procesos artesanales de minería artesana a pequeña escala y la mezcla de estos con Machine Learning y todos los procesos geomecánicos entonces los invito formalmente a esta conferencia y ahora sí muchísimas gracias espero que hayan disfrutado un poco o aprendido un poco con respecto a estos procesos que estamos tratando de desarrollar ese es mi correo si necesitan o si tienen algunas inquietudes preguntas sugerencias reclamos las pueden hacer ahí el correo siempre soy muy abierto a aprender y a disfrutar y a compartir las enseñanzas que he venido desarrollando entonces muchísimas gracias por su presencia por estar en la en la conferencia y ya quedo abierto a preguntas José Raúl muy buenas tardes muy buenas tardes como estás no mira excelente la presentación muy importante lo que han venido desarrollando yo tengo yo tengo dos preguntitas resulta que en mi trasegar en el ejercicio de geólogo y en el tema minero pues he estado en contacto con varios proyectos muy parecidos a este cierto tengo dos preguntitas para vos en cuanto a la primera cuál es la diferencia que ustedes hacen respecto a cómo van a trabajar el tema si lo que se requiere si lo que va si el producto que van a que piensan tener con el minero artesanal es un ladrillo o es un adobe cierto porque en eso en eso pues hay una hay una diferencia importante y por y por y por experiencia sé que sé que uno de los dos es muy complejo alcanzarlo aquí en Colombia estoy hablando de casos Colombia cierto y también conozco casos Perú porque también estuve trabajando allá y la otra tiene que ver es con con las concentraciones con las concentraciones de metálicos en en esas en esas colas resulta que hay zonas en Colombia que tienen unas concentraciones muy altas de metálicos estoy hablando principalmente pues obviamente de oro en donde se vuelve muy complicado el tema desde el punto de vista social con el minero artesanal entonces ustedes cómo han pensado esa articulación para poder acceder a esas colas porque eso es un desafío muy complicado la verdad yo he estado en varios proyectos de estos y el gran problema es lo social entonces yo si quisiera pues como como mirar cuál es tu enfoque en esos dos aspectos listo muchísimas gracias por tu pregunta excelentes las dos bueno primero que todo con respecto a los a la parte de los adobes o ladrillos es importante también recalcar que hay varias unidades en Perú en Bolivia que han venido trabajando con adobes y han venido generando procesos con adobes el problema con eso es que hasta ahora se están viniendo a dar cuenta de que las exposiciones a las que han estado expuestas de estos metales han sido bastante altas entonces estamos desarrollando y mirando las diferentes opciones que hay y cómo nosotros podemos prevenir eso entonces estamos en ese proceso la idea es poder tener resultados a finales de año pues con ya datos concretos pero sí es complejo esa parte esa parte es compleja con respecto a la segunda pregunta es muy importante y se me olvidó mencionar esto cuando nosotros estamos desarrollando estos procesos es porque no hay ninguna otra utilización para las colas es decir una vez nosotros utilicemos estas colas no se pueden extraer más metales entonces es importante hacer la aclaración de que bueno y muchos sabemos que hay personas que están utilizando estas colas para reutilizarlas también sabemos que por el convenio de Minamata no es aconsejable reprocesar las colas expuestas a mercurio con cianuro porque esto lo que hace es aumentar la movilidad del mercurio en el ambiente entonces es importante también pues tener en cuenta de que una vez se desarrollen estos procesos es porque son colas que no se van a volver a utilizar o a reprocesar habiendo dicho esto con las comunidades afortunadamente hemos venido trabajando con comunidades en ellas una de ellas es Andes y en Andes han tenido ciertos aspectos importantes que hay que considerar y felicitar ellos han venido desarrollando actividades de buscar la forma de cómo se pueden reutilizar estas colas en otros materiales entre estos materiales de construcción entonces parte del primero de la iniciativa de la misma comunidad es decir la misma comunidad es la que tiene que decidir si desea o no desea adoptar estos procesos no se pueden imponer porque no funciona entonces es importante decir que gracias a la ayuda de las comunidades es que nosotros hemos podido hacer adelantos en esta perspectiva entonces primero las comunidades tienen que aceptar y segundo empoderarlas a ellas para que ellos mismos puedan hacer estos procesos porque como mencioné al principio son procesos que van a generarles alternativas económicas diferentes a la minería sin desconocer que la minería es la actividad principal entonces son alternativas que se pueden generar socialmente hablando siempre y cuando haya consenso con la misma comunidad muchísimas gracias por tus preguntas no sé hay una serie de hay un par de preguntas también que están en el chat que te las quiero transmitir la primera la hace Carlos Andrés de Ollanao y dice gracias José muy bueno el tema investigación una pregunta para la geopolimerización es necesario que además de su material rico en silicio y aluminio estos deben estar en un estado preferiblemente amorfo para una mayor reactividad por ejemplo escorias o cenizas como lo comentaste ¿has podido evaluar la reactividad del material de las colas por ejemplo fratini o ensayos para evaluar el potencial posolánico? en estos momentos bueno con relación a la primera pregunta sí la idea es activar las colas para que su estructura cambie entonces dentro de los procesos de preparación se hace tratar de reactivar las colas y poder nosotros poder ayudarnos con los procesos alcalinos para poder generar esas matrices que les mencioné con respecto a la segunda pregunta no no hemos todavía generado esos procesos estábamos en el inicio de desarrollar toda la parte de preparación cuando pasó la pandemia entonces en este momento estamos en stand-by esperando poder continuar pero la idea es poder analizar esas propiedades futboláneas de las colas bien Juan Esteban Bastías Guerrero te pregunto buenas tardes José muchas gracias por tu presentación tengo una pregunta más enfocada en el tamaño de partícula de esas colas con respecto a la cohesión de sus estructuras ¿se ha probado la efectividad en distintos tipos de composiciones de colas? bueno bueno sí con respecto a esa pregunta el tamaño de partículas es muy importante y entre más pequeño sea mejor va a ser los procesos por eso hay cenizas volantes y otros materiales que se utilizan que son muy 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 pequeños en tamaño de partícula que ayudan mucho a los procesos de geopolimerización con las colas tenemos tamaños de partículas muy variables y una de las cosas una de las primeras cosas que se desarrolla o las primeras actividades que se hacen es poder hacer una distribución de tamaño de partícula para poder determinar cuál es el comportamiento que van a seguir o al que van a estar expuestas estas colas entonces sí es muy importante el tamaño de partícula ¿cuál fue el último profesor? decía que si se ha probado pues la relación de una partícula con respecto y se ha probado la efectividad de distintos tipos de composiciones de colas ok sí y con respecto a las composiciones yo personalmente no las he podido probar pero hay muchos estudios en artículos que han probado diferentes tipos de colas están colas que vienen de procesos de obtención de cobre de procesos de obtención de hierro hay colas que han trabajado polimetálicos entonces zinc plomo y han tenido resultados entonces sí hay bastante documentación con respecto a las diferentes composiciones de colas que hay muy bien Jacobo Hola José ¿existe algún caso a nivel mundial de producción industrial de ladrillos a partir de la geopolimerización de relaves? bueno es muy buena pregunta he estado tratando de buscar y tratar de encontrar algunos casos en los que se haya podido generar estos procesos industrialmente hablando ha sido bastante difícil y hasta el momento no he podido encontrar todavía un caso estoy tratando de buscar porque la idea es poder generar estos tipos de industrialización dentro de las dentro de del proceso como tal entonces he estado tratando de buscar no he podido encontrar todavía pero la idea así sería poder encontrar al menos un modelo de procesos estandarizados que se estén desarrollando a partir de la geopolimerización muy bien John Freddy Montaño Orrego quien es un experto en el mundo de los ladrillos dice te deseo suerte en tu investigación y te pongo a la orden de la planta en Santa Rita si logras un ladrillo hueco de 10 por 20 por 40 como base a un costo menor de 300 pesos con mayor resistencia sería un gran logro listo perfecto es muy 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 interesante el ofrecimiento y de seguro lo voy a lo voy a considerar la idea es tratar de generar estos procesos entonces sí muchísimas gracias por la por la invitación a lo mejor te conseguís ahí un buen patrocinio muy bien Guillermo Velásquez dice hola José además de los residuos de mercurio que pueden tener las colas qué efecto pueden tener otros contaminantes como por ejemplo residuos de cianuro ok bueno con el cianuro los procesos que se han venido desarrollando con el cianuro pues son procesos ambientalmente más sostenibles el cianuro se puede inactivizar por así decirlo entonces puede generar procesos no tan complejos como estos metales estos metales son más persistentes en el ambiente y generan daños muchísimo mayores entonces hay dentro de las investigaciones que se han realizado como lo mencioné anteriormente han trabajado diferentes tipos de menas y diferentes tipos de metales y en determinados procesos no se ha podido determinar que el cianuro afecte en algo las colas o el proceso de polimerización entonces no consideraría que el cianuro genere un proceso adverso dentro de dentro de la geopolimerización bueno finalmente Carlos Alexi Villamarín Carpio ¿qué tan costoso realizar un proceso de geopolimerización? bueno excelente pregunta dentro de los procesos de geopolimerización lo que nosotros deseamos hacer es generar sustancias alcalinas a altos pH esto se puede lograr con hidróxido de sodio lo que valga el hidróxido de sodio en 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 Colombia es lo que en realidad sería el proceso químico más costoso ¿qué pasa? necesitamos necesitamos maquinaria para poder desarrollar los análisis de la compresión poder generar la preparación de los de los ladrillos acorde a lo que necesitamos que es generar estas estructuras amorfas no tan granulares entonces dentro del proceso como tal si retiramos maquinaria y demás costos operativos el proceso de generar las geopolimeros no es un proceso costoso pero para poder garantizar de que sea un 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 proceso sostenible o o eficiente si necesitamos tener maquinaria que nos ayude a nosotros a a desarrollar el proceso mucho más fácil entonces en realidad los procesos de geopolimerización no son costosos simplemente hay que tener en cuenta las reacciones químicas que se generan en su formación muy bien harold conchon pregunta buenas tardes dos preguntas qué tipo de pruebas para la caracterización de los relaves están disponibles en colombia hay apoyo gubernamental qué contenido mínimo de sulfuros son aceptables gracias bueno bueno de los procesos estos procesos los he venido desarrollando acá en Estados Unidos con los cuales contamos con mucho apoyo pero en Colombia no te sabría decir una cifra en realidad si quieres déjame el correo el contacto y yo me comunico contigo y trato de buscarte la información pertinente a lo que me estáis preguntando Yo te puedo complementar un poco, José, en temas de caracterización. Pues en Colombia existe una buena capacidad. Nosotros tenemos las diferentes universidades y laboratorios que se permite tener un buen arsenal de caracterización tanto química como mineralógica. Entonces, sobre eso hay posibilidades buenas. Apoyo gubernamental no hay mucho. Estas son iniciativas que salen fundamentalmente de carácter privado por parte de los dueños de las empresas y de las mismas cosas de desecho. Y pues no hay un tipo de cantidad mínima de sulfuros, porque es que no es el tema de los sulfuros, es el tipo de los elementos que están presentes, que están allí. Ahora se hablaba de la presencia de oro, ahora se hablaba de la presencia de mercurio, e incluso cobre, plomo, zinga. Hay una serie de elementos que están ahí presentes, no necesariamente como sulfuros, algunos de ellos lo están. Entonces, dependiendo de las composiciones que se presenten, esa es la forma como se pueden manejar. Bueno, hay otra pregunta que dice Otoniel Castaño. En nuestros procesos de minería artesanal en el municipio de Yolombó, en el nordeste de Antioquia, se presentan dos tipos de colas. Las no contaminadas derivadas del proceso de separación de mesa concentradora y las resultantes del proceso de desianulación. Las primeras se utilizan para la construcción como agregado, para la construcción de placabuellas. La segunda, la alcaldía está a disposición para apoyar proyectos como el tuyo. O sea, que ahí tienes otro patrocinador. Excelente, excelente. Muy, muy bueno, muy buen aporte. Muchísimas gracias. Muy bien. Raquillo en Freddy Montaño dice, leer a Juan Carlos Calderón de la Escuela Superior de Barcelona. Manuel Arretería Cárdenas, hola Jace, gracias por la presentación. ¿Qué consideras que pueden hacer las grandes empresas para impulsar este tipo de iniciativas? Ya que la información sobre la caracterización geoquímica de esos relaves está poco disponible al público, lo que dificulta identificar posibles usos en la industria. Listo, no, perfecto. Excelente pregunta. Una de las alternativas y la idea es invitarlos a ustedes también a que tomen parte de estos procesos, porque es como podríamos hacer nosotros para que las grandes empresas mineras también tomen estos procesos. Es un tema más, un poco más complejo en temas de costos y demás, pero es viable en el sentido de que se pueden imaginar empresas mineras con cero desperdicios y generando materiales para construcción dentro de sus comunidades. Entonces, creo que es un tema muy, muy válido, que vale la pena también perseguir. Muy bien. El profesor Juan Río Antobón tiene una pregunta y un comentario, entonces lo invito a que abra su micrófono para que aporte la discusión. Adelante, profesor Juan Río Antobón. Muy buenas tardes. José, muy buenas tardes y gracias por la conferencia. El tema me parece absolutamente interesante porque yo creo que el futuro de la minería en buena parte va a estar asociado a la valorización de todos estos residuos, a la reincorporación de ellos en procesos industriales. Y si a eso le sumamos el beneficio ambiental del encapsulamiento del mercurio, pues doble beneficio se está obteniendo. Bueno, yo tengo una serie de preguntas en cuanto al tema de la geopolimerización, pero me quiero concentrar en dos cosas. Te voy a hacer un par de comentarios primero sobre la geopolimerización. Como bien te lo mencionaba Carlos Andrés, para poder hacer geopolimerización uno tiene que tener sílice y alumina reactiva. Y seguramente por la velocidad de la presentación dijiste que el hecho de tener buena cantidad de cuarzo, pues te facilitaba la geopolimerización, lo cual no es muy preciso porque el cuarzo es una estructura cristalina perfecta y muy poco reactiva. Dicho esto, ¿cuáles son las bases reactivas que tú crees que tienes en esas colas y si no son reactivas, cómo las vas a activar o cómo las piensas activar? Bueno, todavía no hemos podido lograr hacer la caracterización de las colas, en eso estamos inicialmente, pero considero que, bueno, según muchos estudios que se han desarrollado, hay personas o empresas que están desarrollando la activación de estas colas con calor, entonces están poniéndolas a determinadas temperaturas para poder activar sus procesos o sus fases de sílice y alumina. Entonces, muchos están utilizando calor para poder activarlas y pues posteriormente poderlas ingresar a los procesos alcalinos. Entonces, muchos están utilizando temperaturas. Perfecto, perfecto. Entonces, mira, seguramente lo que tienes que identificar es el contenido de arcillas y el tipo de arcillas que tienes ahí, porque esos serían los que son susceptibles de ser activadas térmicamente, para que lo tengas en cuenta y lo mires en tu estudio. Muchas gracias, muy interesante. Listo, profesor. Muchísimas, muchísimas gracias por el aporte, lo tendré en cuenta. Bien, muchas gracias, Pedro Río. Otoniel Castallo dice, en cierta ocasión nos hablaron de un proceso de oxidación al ambiente de las colas contaminadas y luego compactarlas con cemento y reutilizarlas. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que es válido, es válido también. Hay unos procesos ambientalmente o dentro de la ingeniería ambiental que se habla de solidificación y estabilización y creo que eso caería dentro de esa categoría. La idea con esto es tratar de darles unos usos diferentes a estas colas, pero en caso tal de que no se puedan generar, esto es un tema muy viable también, que es la solidificación y estabilización de estas colas en bloques gigantes que no generen la movilización también de los contaminantes. Muy bien. Carlos Adolvo Muñoz Mesa, ¿qué sabes de los efectos de los reactivos de flotación en la geopolimerización? Bueno, no, no se han documentado efectos de reactivos de flotación en la geopolimerización. Ellos lo que están tratando de hacer es generar estructuras a partir de los materiales, de la materia prima que se tiene. Entonces, básicamente, no se han generado ni documentado efectos en tipos con cianuro o con esos reactivos de flotación. Oscar Jaramillo te pregunta cómo se controla la evaporación del mercurio si este con solo contacto con la piel se evapora causando daños a la salud y al medio ambiente. Exacto. Tengo entendido que la fabricación de ladrillos o geopolímeros se maneja a temperaturas demasiado altas. Exacto. Eso es uno de los inconvenientes que hemos tenido y uno de los grandes retos que tenemos nosotros al tratarse de mercurio. Entonces, el mercurio, como una de sus propiedades, lo vimos inicialmente, es alta, pues se volatiliza bastante fácil. Necesitamos generar procesos que no sean a altas temperaturas para que pueda así contenerse. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que a través de estos procesos, generar los polímeros es compresión y una vez tenida la forma que se haya encapsulado de cierta forma el mercurio dentro de la estructura, poderlo ya después poner a 100 grados o 105 grados y evitar la volatilización del mercurio. Pero inicialmente lo que necesitamos es encapsularlo para después generar ya la estructura con temperatura. Gracias. María Carmona, es una pregunta que creo que ya estaba resuelta arriba. Dice, buenas tardes. Mi pregunta sería en cuanto a gastos de iniciar estos procesos. ¿Serían muy altos? Sí, como le digo, depende mucho también del material, de los equipos que se requieran, pero todavía no hemos podido entrar en detalles de costos como tal. Estamos tratando primero de mirar la viabilidad técnica y ya después poder analizarlo desde perspectivas económicas para las comunidades. Muy bien. Harold Concha te pregunta si entiendo que el porcentaje de sulfuro denunye las propiedades de residuos de ladrillos. Entendido. Entendido. ¿Serían preferirles residuos exentos principalmente? Bueno, con contenidos de sulfuro todavía no se ha determinado que genere efectos adversos a la geopolimerización. Entonces, no creería. Ya que los activos o la materia prima en realidad es sílice y alumina, la idea es poder seguir trabajando con esta materia prima. Y no se ha podido todavía documentar cuáles son. El proceso con la geopolimerización es que inclusive de la termodinámica detrás de esta está siendo estudiada. Entonces, hay muchos aspectos que no se han podido considerar, pero que los que se han considerado han dado favorables para el desarrollo de esta tecnología. Perfecto. Finalmente, también Harold Concha dice que en esos procesos alcalinos tienen ventaja los relados llanurados, ya que tienen un proceso alcalino antes de ser desechados. Bueno, la verdad, las colas que nosotros estamos trabajando en estos momentos son colas que vienen de minería artificial, son colas que solamente han sido expuestas a mercurio y no tenemos todavía contacto, todavía no sabemos si fueron también expuestas a cianuro. Lo que sí se ha venido diciendo es que son procesos alcalinos, son procesos a altas, pH, y que por ende no generan daños a la salud por esa parte o a los procesos desde esa parte de cianuro. Entonces, no creería que generan daños. Bien, perfecto. Bueno, José, muchas gracias. Aquí hay una serie de comentarios en el chat, muy agradecidos en general sobre tu presentación. Hay comentarios de profesores, hay comentarios de familiares, creo que tu mamá está por aquí. O sea, tenemos una serie de personas que han sido muy elogiosas con tu presentación, yo creo que ha sido muy exitoso. Tuvimos hoy una participación de cercana a 160 personas. Esto nos hace motivos a seguir invitando, a seguir participando y a seguir haciendo este ejercicio que se llama Minería de Casa, que nos trae múltiples conocimientos y la generosidad de todos los presentadores que de alguna manera nos han acompañado. A manera de reflexión, pues yo creo que la Universidad Nacional de Colombia también ha venido haciendo una serie de trabajos al respecto. Ha sido muy interesante el planteamiento que has hecho, porque has escalado estos temas y le has dado una mirada complementaria. Adicionalmente a los temas puramente metalúrgicos está la mirada desde el punto de vista de materiales que se han hecho desde el grupo del cemento y materiales de construcción, donde hay una experiencia en los temas de geopolimerización, que sería muy interesante compartir, tal como lo planteó Andrés y tú me lo planteó José Jorge Iván. Hay una serie de publicaciones que pueden desarrollar conjuntamente. Y que de alguna manera entonces validan y le dan otra perspectiva al uso de estas colas, de los procesos de obtención de oro. A todos quiero darles los agradecimientos por su participación. José, particularmente, tu exposición ha sido muy clara, muy concreta. Como les decía, tuvimos una participación muy alta, unos 160 personas, todas ellas muy interesadas. Y no queda más que invitarlos a la próxima presentación de la próxima semana también sobre temas de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar de Machine Learning en cabeza de Carolina Navia. Creo que vamos concretando y consolidando esta iniciativa de minería desde casa y que nos ha traído pues mucha satisfacción de saber que se está compartiendo el conocimiento. Y todo lo que ustedes han ido ganando allá en Estados Unidos, lo han compartido con nosotros acá y que ha sido pues muy informativo para todos. Así que José, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Hi, José, Oscar, Jaime y demás. Muchas, muchas gracias. Muy buena presentación. Gracias, Rafael. En nombre. Muchísimas gracias. De verdad, excelente. Un gusto. Gracias, Jaron.